hola que hace como está mi nombre es Dinsomber y les traigo un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en una carrerita en gta online pues a ver qué tal si se nos pone chulita la carrerita no sé estamos aquí con un suscriptor y sólo dos suscriptores sólo dos suscriptores vamos a ver tres suscriptores bueno y qué mierda no salí con turbo por andar mirando a los suscriptores y pues nada vamos a ver qué tal si nos da esta carrerita aquí a ver quién la gana que la gana el mejor vamos a ello no venga 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 no ves que me pasa por abajo mío así así no se juega bien cogemos para acá nos metemos por aquí genial nos cogieron mala curva también pueden coger por ahí cuidado cuidado no 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 venga 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 por favor por favor por favor por favor ay pero por favor no sacaron el carnet de conducir muchachos no ves si es que así no pero hombre este de aquí es aquí cuál es el de aquí el rojito este que no lo veo con ganas de ser amiguitos venga ya venga es que me estoy quemando todo aquí muy bien no es pero yo también dónde viene a sacar el carnet de dónde viene a sacar el carnet conducir y chaval a ver vamos cuida muy bien cogemos aquí no es que ya lo cogí mal ya lo cogí mal ya lo cogí mal dime que piensa el punto en que sea muy bien piensa el punto reaparecemos aquí porque nos hemos caído al vacíos muy bien a ver muy bien vamos a pillar aquí cogemos aquí turbo no utilizar se me activa la radio por ti no la vas activar antes se activó una represe quiero ver en qué posición voy no se comisión ni va creo que no se vamos a ver función que no se lo pase nadie estoy feliz 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 que no se lo pasa nadie estoy feliz que no se lo pasa facilita que no se lo va a pasar frenada se reparece muy bien nadie se lo va pasando es el primero que se lo acaba de pasar y pues nada son dos vueltas si no me equivoco Creo que sí, creo que no Saca turbo, bueno, no sacaste nada de turbo Pero bueno, sacamos aquí la cinemática esta fea Y... No mames, segunda vuelta tan rápido No, 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 aquí hacemos un corte Y nos vamos a aportar a carrera ahorita que acabamos en primer lugar Si es que acabamos en primer lugar Porque puede que failea muchas veces aquí Y pues bueno, ahorita que estoy aquí solano Y nadie me está interrumpiendo Pues si nadie me interrumpe igualmente me estoy como como todito Venga, por favor A ver, ya, muy bien Muy bien, voy en primer lugar y no creo que no se pase eso tan sencillo O sea, está más fácil que la hermana de un amigo A ver Cuidado, 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 cuidado Aquí tranquilito, todo suavecito, todo suavecito Sí, sí, sí Aquí cogemos, le metemos un turbo aquí Otro turbo por acá, otro turbo por acá Y muchos turbos son malos Venga ya, saca otro turbo No sacas nada A ver Dos minutacos de gameplay Muy bien Muy bien, aquí cogemos solo un turbo Le sacamos aquí, guardamos el aquí por acá No, pero venga, ya ahora es que no cojo ninguna rampa bien hecha No, 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 no Aquí no voy a coger ningún turbo pues por el simple hecho de que Ya Y sal No, bueno, por lo menos Dime que pillas el punto No, que no pillas ni siquiera el punto A ver, ahorita sí ya me voy a dejar de notas Aquí está, ya está aquí lo estoy haciendo a propósito A ver Quiero grabar otro gameplay seguido A ver, vamos Cogemos aquí un turbito aquí Muy bien, 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 muy bien Reparece Sigo viendo en primer lugar Que me da, pues, satisfacción al llegar en primer lugar Pues aquí no le gustaría estar en primer lugar en todo No No, 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 no Sacamos aquí el turbito este Y pues, nada Ah Voy a ver si aquí no nos demoramos mucho en este gameplay No A ver, aunque puedo hacer No, claro, puedo hacer trampo O sea, me puedo tirar como ahí con ese rojito que estaba por ahí Me tiro con ese rojito que estaba por ahí A ver, con cuidado, con cuidado No, 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 no Ay, Dios santo Ahorita les cuento Tal vez, tal vez le cuente Solo en este gameplay de aquí No, no, sí me lo paso, sí me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso Pide el punto, reaparece Muy bien, genial Les voy a contar una anécdota de aquí Que una vez No, una vez No sé hace cuánto tiempo pasó Pero la cosa fue que pasó Y pues No, pues se van a quedar con las ganas De lo que les voy a contar Y vamos A otro gameplay Porque el de aquí estuvo muy cortito Y pues Nos vamos en el otro pedacito de gameplay Adiós Hola, ¿qué así? ¿Cómo están? Mi nombre es Nilsson Beryl Y les traigo un nuevo video para el canal Estamos aquí en un Una avalancha Versus Sniper Socorro Versus Sniper Y como en el otro video les dije Que les iba a comentar algo bueno De aquí Como coño salimos de aquí O sea, es que Eso es otro lo que No sé si es otro lo que Pero no se puede saltar por aquí Pues en la hora que no puedo ni saltar aquí O sea, que coño tengo que hacer Ah, muy bien, genial Algo más que tengo que hacer por aquí Saltar por acá Pues no, no puedo No sé qué coño tengo que hacer aquí No sé O sea A ver Me imagino que Si derrumbo esto Creo, pienso y supongo Y espero que sí Si derrumbo esto de aquí Bueno, no tengo ni idea Pero yo solo voy a derrumbar esto de aquí Para que no puedan pasar, ¿vale? Ya me imagino que Los corredores Pues tienen que Hay que vetar Que salga esto, obviamente Y pues como en el otro video Les dejé así con Así En medio de una historia Muy épica que pasó Pues hoy día les voy a ¿Qué carajos Acaba de pasar ahí? ¿Cuándo? Estaba Es que no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ningún carajo O sea, ¿qué onda? O sea No sé Está disparando A los pinches Autobuses Y ronda perdida Pues bueno Antes de que empiece la segunda ronda Y también la perdamos O la ganemos Solo quiero comentarles Que Choqué el carro De mi papá Choqué el carro De mi papá Manejando una noche No fue hace mucho tiempo Creo que fue hace unas dos semanas O sea, aproximadamente Donde Le dije a mi papá Que me prestara el carro Que sabía conducir O sea, sí sabía Un amigo me enseñó A manejar carro Pero lamentablemente No sé Me puse nervioso Creo que era porque Sabía mi papá Me puse nervioso a manejar Y entonces Cogí Lo prendí el carro Todo normalichi Y le comencé a meter Marcha Le comencé a meter la primera Luego la segunda Pero lamentablemente Oh, vaya bugazo Que pasa ahí Pasa ahí Pasa ahí Pasa ahí Y soy Soy hemafrodita Soy hombre y mujer a la vez What the fuck Bueno, entonces Ya Y yo le había comentado Antes de mi papá Antes Anteriormente Le había comentado A mi papá Que yo no se había dado retro O sea, que me enseñé A dar retro Porque no podía Entonces mi padre dijo Ah, no, pues tranquilo Tú vas a poder campeón Y entonces Cogí Y a lo que estaba A ver Primero voy a pasarme Allá Bueno, no importa Y a lo que me estaba Pasando Este No sé si ya perdí Wow No, si es que me caí Me caí Me caí Yo solo 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 No Vete al diablo Le aprendimos la ronda Y aquí se acaba el juego Bueno, aquí solo era una anécnota Para contarles mi historia Aquí choqué el carro de mi papá Y entonces en una curva Que yo estaba dando Pues Ya no había más carreteras Era el fin de la carretera Y eso no se quedó ahí paralichado No sé qué coño Estaba pensando hacerlo Y A lo que quise a retro Pues O sea, no sabía como a retro Obviamente Le dije a mi papá Que no se vea como a retro Y entonces él cogió Y me dijo Bueno, no me dijo nada Él solo me dijo Dale retro, pendejo Y ya pues Yo le di retro O sea, como sea Mi imaginación Me puse a buscar en YouTube Como a retro Entonces ya pues Mi imaginación Fue todo lo que hizo Y a lo que Di retro en una curva Pues Di Estaba con el embrague Y el embrague Plastea, plastea, plastea Suavecito Suavecito Bésame Entonces cogí Y no sé qué coño Pensé Creo que lo puse en primero O estaba en retro todavía Y saliré Y pum Chaval, me caí en la mera hostia Y pues ya perdí Y aquí acaba el gameplay Porque este de aquí O sea, no sé muy bien un carajo A ver si te vas a mover, hombre No, pues ya murió alguien Así Reventó a Brandon Ya entró Y aquí ya entró mi equipo Ya ganó este Semante aquí de Chuchula Chuchula ya le dio por el culite A todos los enemiguetes Listo No sé si tocará otra vez otra ronda No tengo ni idea Solo lo puse a ronda Ya perdí la segunda Ahorita ganamos la primera Me imagino que va a haber otra revancha O no No tengo ni puta idea Pero bueno Vamos a ver Lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo se me ha secado paralizado Y no me digas Que el GTA se me trabó No digas que el GTA se trabó No me digas eso, hombre Allá, ronda ganadora O sea que sí Todavía tenemos otra ronda Para ganar esta avalancha de aquí Y esta vez Me la voy a pasar Aunque Bueno, me toque el equipo De los sniper Que, o sea No entendí ni un carajo De los sniper Que tenía que hacer Y pues Nada Solo espero que hayan disfrutado Mi anécdota Manejando carros Algún día Algún día les mostraré un video En 2.0 También con mi carita Ahí jugando Y mis reacciones Ahí solo le den el like Y compartan todos los videos Ya una determinada cantidad De suscriptores Pues tal vez lo haga Tal vez me anima a hacerlo Pues nunca nadie sabe Bueno Vamos a coger rapidito Los sniper que están aquí Cogemos Y pues Bueno Nos viene una mira Comenzamos a disparar por ahí ¿Por qué no se mira? Ah ya Comenzamos a dispararse a la mira Comenzamos a disparar Y todo loco Todo loco Todo loco Amiguito mío Vamos a tumbar los barriles De aquí Que no se ve ni que existían Cuando me tocó correr Bueno Si disparas mejor ¿Sabes? Cogemos Disparamos Bueno 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 Por esos barriles Que me cae Yo sí que voy a abrir Que me cae en cara A ver Este man de aquí Anda todo trabado Así que A ver Vamos a coger esta cosa Vamos a jugar fútbol Por aquí Vamos a meterlo por aquí A ver Si es que no sé Donde coño están las armas Voy a coger aquí Mi Suelto una bolita Con una bolita Y no sin nada Este es el pesado Si ese es el pesado A ver Vamos a meternos por acá Vamos a ponernos una esquinita Para meterle su francazo A cada quien Que se venga y se proxime Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Permiso chuchulo Permiso 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 Por ahí tiene que aparecerse alguien Por aquí tiene que aparecerse alguien Estoy seguro Que por ahí se va a aparecer alguien No No se que no se aparece nadie Venga ya Por favor Por todo el ojal Muy bien Porque no aparece nadie Quiero más franco Genial Genial Aquí viene franco Genial Muy bien Muy bien Cogí balas Cogí balas Muy bien Bueno Bueno Que va a aparecer Que se aparezca rápido una vez Para que no No vergas Es que no estoy tirando granadas Bueno Esto lo espero Que mi anécdota de mi vida Te haya gustado Y compártelo con todos tus amigos Para que no se pierdan Ay Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de videos Y pues nada Si quieres que te cuente otra anécdota O algo que pase en mi vida Solo dale like Y suscríbete